Hoy son más de 19.000 corazones los que gracias a tu valiosa ayuda hemos conquistado. Son más de 19.000 pasos los que hemos recorrido para llegar a donde hoy estamos. Es el sacrificio de días y noches, el que día a día nos recuerda que somos una gran familia y que compartimos el mismo sueño. Hoy desde lo más profundo de mi corazón quiero decirte gracias, porque sé que todos los días cuento con tu apoyo. Como de igual manera este equipo te ha demostrado que cuentas con nosotros. Hemos logrado mucho gracias a tu ayuda y ahora vamos por más. Estamos entrando a la final de la recta decisiva y esto nos recuerda que debemos dar un 19% más para que cada uno de nuestro esfuerzo se vea reflejado este 29 de octubre en las urnas. Esta última etapa nos recuerda que sí se puede, que sí podemos juntos, porque somos el equipo de Dios. El equipo que nunca se rinde, este no es cualquier equipo, este es el equipo ganador. Ya estamos en la última fase y vamos a darlo todo. Más amor, más amistad, más compromiso, más entrega. Sí podemos ser los más votados, sí podemos trabajar por más equidad, más oportunidades, más empoderamiento, más seguridad y por una mejor Bucaramanga. El equipo Centro Democrático número 19 eres tú y somos todos. Vamos a seguir haciendo amigos. Tú eres el corazón y el alma de esta campaña. Eres tú quien necesito de mi mano para lograr nuestro sueño en común de ganar en estas elecciones y seguir conquistando corazones. Te necesito. Somos Centro Democrático número 19, el que más se mueve. Somos Centro Democrático número 19, el que más se mueve. Gracias por ver el video.